5-7 es una clave Mi pistola necedega, el blindaje pa' que sirve No estamos en el oriente, ni abro los ojos muy tarde Mi apoyo ya lo conocen, en China y donde me pare Todos creemos el veros, no tarden en desarrollarse Las celulares te veros, ante calmo y al instante Con puro calas y covas, cumplen con sus ideales Unos se van de volada, y otros ven como salvarse Es Sicilia, Sinaloa, en donde reina el padreno Sus ahijados lo respaldan, lo alejan bien del peligro En RG se la rolan, buscando a sus enemigos Bicentenario de oro, brillan les tengo respeto Su majestad dio confianza, por nada desaprovecho Defenderé su bandera, con la sangre de mi pecho Chino se me pone el cuero, del respeto que le tengo Al catorce un gran amigo, es que fue y es compañero El me apoya en esta guerra, sigo peleando y sin sueño